Bueno, soy, estaba en Sina, vengo del Intel Colorado, Formosa, vine acá a hacer una capacitación de un in vitro, a trabajar poco, a ver cómo se maneja, cómo se trabaja, haciendo intercambio con los chicos de otros ambientes, y bueno, me pareció una capacitación buenísima, conocí algunos métodos y otras especies que no estoy trabajando allá, y me gustaría seguir con estos temas trabajando.